¡Ey! ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Te has puesto a pensar de qué está hecha? Antes pensaba que mis alimentos favoritos eran los hot dogs, las papas fritas y los dulces. Pero hace una semana me pasó algo. Te voy a contar qué sucedió. Por la mañana desayuné un hot dog, comí papas fritas y por la tarde comí muchos dulces. Pensaba que todo era tan delicioso. Hasta que de repente me empezó a doler el estómago y sentí ganas de vomitar. Les dije a mis papás cómo me sentía y me llevaron al doctor. El doctor me revisó y dijo que mi dolor de estómago y mis náuseas eran causadas por algo que comí. Yo le dije que todo lo que había comido estaba muy rico, que no podía hacerme daño. Le dije que comí hot dogs, papas fritas y dulces. Al escucharme, el doctor me dijo que ahí estaba la clave de mi dolor y mis náuseas. Me explicó que debemos de tener cuidado con lo que comemos y poner atención en lo que no estamos comiendo. Me explicó que nuestro cuerpo necesitaba tres tipos diferentes de alimentos para no enfermarse, desnutrirse y estar sano. Los alimentos que nuestro cuerpo necesita son las frutas y verduras, son la fuente de fibra dietética, vitaminas, minerales y antioxidantes que promueven la salud. Las leguminosas y los alimentos de origen animal, como el pollo, huevo o lentejas, son ricos en proteínas, las cuales son necesarias para construir tejidos como los músculos, hormonas y neurotransmisores. Y los cereales y tubérculos, como el trigo, el arroz, el maíz y la avena, nos aportan energía, carbohidratos y fibra dietética para una buena digestión. El doctor me dijo que debemos evitar los alimentos que contienen una alta cantidad de azúcar como los dulces, las harinas refinadas en altas cantidades como el pan de hot dogs y las grasas saturadas como el aceite que contienen las papas fritas. Este tipo de alimentos no aportan nutrientes al organismo y pueden enfermarnos. Después de esa explicación sobre los alimentos, comprendí que comer sano me ayuda a estar fuerte, me llena de energía y me hace sentir bien. Ahora mi comida favorita son el pollo con arroz y la sandía.